Temporada 2018 a 2019 los clásicos serán el 28 de octubre y el 3 de marzo 1 y 40 el Barcelona comenzará la Liga enfrentándose al Alaves, en tanto que el Real Madrid se medirá en la primera jornada al Getafe y el Barcelona, vigente campeón, comenzará la Liga recibiendo al Alaves en el Camp Nou, en tanto que el Real Madrid lo hará enfrentándose al Getafe en el Santiago Bernabéu. El Atlético disputará la primera jornada ante el Valencia en Mestalla, un encuentro que supondrá el primer plato fuerte de la temporada 2018 a 2019 al situar frente a frente a dos de los equipos que participarán en la Liga de Campeones. El Barcelona-Real Madrid, correspondiente a la jornada 10, será el primer clásico de la temporada y se disputará el 28 de octubre en el Camp Nou. El segundo clásico, que acogerá el Santiago Bernabéu, será el 3 de marzo, dentro de la jornada 26 de Liga. Así lo determinó el sorteo asimétrico celebrado este martes en la Ciudad del Fútbol de las Rozas. Producto de los nuevos tiempos que corren en la Federación Española de Fútbol, esta vez no se trató de una lotería pura, sino que un modelo informático determinó los emparejamientos a partir de la extracción de cinco bolas que configuraron un número que correspondía a uno de los calendarios elaborados por una aplicación informática. La novedad más destacada es que los emparejamientos de la segunda vuelta no seguirán el orden de la primera, como siempre había sucedido. El principal objetivo del cambio acometido en el modus operandi del sorteo era evitar que se repitiesen situaciones como la de la pasada temporada, cuando el segundo de los clásicos se celebró con el título ya en manos del Barcelona. Además se pretendía evitar duelos de alto voltaje en fechas que coincidiesen con las rondas finales de la Liga de Campeones con el consiguiente perjuicio para los equipos que pudiesen estar implicados a esas alturas en la pugna por la orejona. No habrá, no habrá por tanto clásicos intrascendentes en cuanto a puntos en términos de emoción y rivalidad nunca lo son, como constató el vibrante 2 a 2 del pasado 6 de mayo en el Camp Nou, al encajarlos el sorteo en fechas en las que estará todo por decidir. La temporada, que comenzará el 18 de agosto, presentará otro de sus duelos más esperados el 30 de septiembre, cuando el Atlético visitará el Santiago Bernabéu para medirse al Real Madrid en la séptima jornada. Los blancos devolverán la visita a los rojiblancos en el Wanda Metropolitano el 10 de febrero, en un choque perteneciente a la vigésimo tercera jornada. Eibar Barcelona y Real Madrid Betis para cerrar la temporada. Cornella el Prata acogerá el 9 de diciembre el primer derbi catalán, cuando el Barcelona visitará el Estadio del Español en la jornada 15. El cuadro, Perico, jugará en el Camp Nou el 31 de marzo, en un encuentro adscrito a la jornada 29. En cuanto a los derbys sevillanos, el primero lo albergará el Benito Villamarín el 2 de septiembre, dentro de la tercera jornada, y el segundo se celebrará en el Ramón Sánchez Pizjuán el 14 de abril, en la trigésimo segunda jornada. La campaña se cerrará el fin de semana del 19 de mayo, cuando el Barcelona visitará a Leibar en Ipurua, en tanto que el Real Madrid clausurará la liga en casa ante el Betis. Como el Barcelona, el Atlético disputará su último partido a domicilio, enfrentándose al Levante en el Ciudad de Valencia. La final de Copa, el 25 de mayo esa última fecha, la del fin de semana del 19 de mayo, queda pendiente del arbitraje del Consejo Superior de Deportes, CSD, lo mismo que las de las cinco jornadas anteriores de liga y la de la final de la Copa del Rey, que de acuerdo con él. Calendario aprobado en la Asamblea de la Federación Española de Fútbol tendrá lugar el 25 de mayo, cuatro días antes de la final de la Liga Europa, lo que podría deparar un conflicto en caso de que la alcance alguno de los contendientes libre también el pulso definitivo por la segunda competición continental. El presidente de la Liga, Javier Tebas, mostró su disconformidad con la fecha de la final de Copa y abogó por que ésta se celebre el 20 o el 27 de abril. No queremos que sea el 25 de mayo. Hablamos de 20 o 27 como forma alternativa por un tema de optimizar la semana, los valores audiovisuales y demostrar que somos una industria moderna. Es lo queremos, pero decidirá el CSD, apuntó Tebas, existe una discrepancia entre la Liga y la Federación sobre el calendario y sobre una parte de su contenido y por eso lo sometimos a arbitraje de la presidenta del CSD sin que hasta el momento haya resolución, explicó el secretario general de la FF, Andreu Camps, que manifestó que el reparto de competencias entre la Federación y la Liga en lo referente al calendario, será objeto de debate en la negociación del nuevo convenio de coordinación entre ambos organismos. El calendario de la temporada 2018 a 2019, que recibió el apoyo de 107 asambleístas con dos abstenciones y ningún voto en contra, determinó que la competición en segunda B y tercera comience el 26 de agosto y finalice el 19 de mayo. Además, por primera vez se sorteó el calendario de la máxima categoría del fútbol femenino a la par que el de primera. La Liga Iberdrola se abrirá el 9 de septiembre y finalizará el 5 de mayo. La final de la Copa de la Reina tendrá lugar el 11 de mayo, emparejamientos de la primera jornada, Atlético-Leganés-Betis-Levante-Celta-Español-Eibar-Huesca-Girona-Valladolidrallo-Sevilla-Barcelona-Alabés-Valencia-Atlético-Real Madrid-Getafe-Villarreal-Real-Sociedad.